Ok familia, estamos aquí donde se encuentra el incendio. Es increíble como en un segundo puede brincar tanto esta lumbre. Los equipos de brigadas del municipio están haciendo su labor, todos haciendo una brecha, pero de verdad que el fuego es tremendo, es incontrolable. La onda calórica que se siente es muy fuerte y va en aumento, si se dan cuenta, el fuego camina demasiado rápido y se incrementa cada vez que el aire toca y sube por esta ladera y de verdad que se hace demasiado fuerte. Esto es en la comunidad de Potocotla, querida familia, amigos, les pedimos su ayuda, su recuperación por favor, su apoyo para que vengan a apoyarnos, para que vengan a ayudarnos a hacer labor de apagar el incendio. O si lo prefieren, si lo desean, si está en su corazón, apoyarnos en especies como agua, alimento o algo que puedan dar para las personas que están aquí, para todos los que están apoyando para apagar este incendio. Como les digo, se volvió incontrolable, está llegando a las casas, hace un momento algo estalló, presumiblemente un tanque de gas con muy poca presión, sin embargo, esto quiere decir que ya está llegando a lugares habitables. Entonces, familia, de verdad, les pedimos su ayuda, su recuperación, familia, amigos que están viendo este video, por favor, apóyenos, estamos muy cerca, si se dan cuenta, de las escuelas, de las casas, de la gente que tiene el lugar en donde viven y en donde están. Gracias, familia.